El objetivo es que quienes participamos en esta semana tengamos un acercamiento a la revelación bíblica, de manera que el mensaje de Jesús aparezca como la concretización más alta de la propuesta ética de la Biblia. Es decir, si alguna cosa sabemos ahora por los estudios del Jesús histórico, es que no hay posibilidad de reconstruir al Jesús de la historia, sino es a partir de su cultura judía. Y en esto hay una enorme valoración de parte de Jesús de la Torah, de la ley antigua de Moisés, aunque digamos la propuesta polémica de algunos evangelios nos muestra a Jesús corrigiendo la ley, como ha ocurrido en estos domingos antes de que iniciáramos la cuaresma. Son discusiones típicamente judías. Es decir, es un maestro judío entablando relación con sus discípulos y confrontando a sus adversarios, a otros modos de leer la ley de Moisés. Entonces, por eso yo quisiera en este primer espacio, hasta las 5.45, abordar un poco este asunto del Antiguo Testamento como, digamos, la parte de la Biblia que ofrece la posibilidad, una especie de piso sobre el cual la revelación de Jesús se hace verdaderamente plena. Y para que los trabajos de pastoral social tengan siempre en cuenta estos criterios. Bien, comenzamos con algunas cosas elementales. Disculpen si te digo cosas que ya escucharon mucho, pero quisiera partir de esto. Tenemos una clave hermenéutica cuando entramos al estudio de la Escritura. La Escritura es, sí, el depósito de la revelación, es la palabra de Dios. Pero para penetrar el sentido de la Escritura, no podemos perder de vista una analogía que el Concilio Vaticano II hizo a propósito del misterio de la encarnación. Entre la encarnación y la revelación hay cosas muy parecidas. ¿A qué nos referimos con esto? La encarnación es el fenómeno por el cual los cristianos distinguimos que el Verbo Eterno de Dios tomó carne de nuestra carne. Hay en la encarnación estos dos elementos a considerar, el Verbo y su encarnación en la persona de Jesús. Una vez encarnado, como confiesa el Concilio de Nicea, es verdadero Dios y verdadero hombre, sin distinción y sin confusión, y no sé cómo decía aquella vieja fórmula. Pero lo que estamos presenciando cuando hablamos de la encarnación es de Dios mismo hecho hombre, parte de nuestra propia familia. Y en esa unidad tenemos que distinguir cómo en un misterio que no alcanzamos a entender bien y que a través de los siglos los concilios han tratado de descifrar, hay una unidad entre el Verbo de Dios y el hombre Jesús. Bueno, lo mismo que ocurre en el misterio de la encarnación, que es un misterio, ocurre en el misterio de la revelación. Hay una palabra de Dios con mayúscula, pero expresada a través de palabras con minúscula. Es decir, para decirlo, digamos, en palabras sencillas, no hay un solo autor de la Biblia, hay dos autores. Uno es el autor divino y otro es el autor humano. Igualmente, con participación igualmente equilibrada, digamos así. Hay seres humanos inspirados por Dios, que pusieron por escrito un retazo de la historia de su pueblo, un retazo de su propia experiencia comunitaria de Dios. Así que lo que es la humanidad a la encarnación es las palabras humanas a la palabra divina, con mayúscula. ¿Eso qué quiere decir? Que tratamos con textos escritos con el sudor de la frente, por miembros de pueblos antiguos, que nos dejaron su propia sabiduría y que bajo la inspiración del Espíritu, nos compartieron esa sabiduría. Son escritos hechos con el sudor de la frente. Y si me permito repetir una frase un poco inconveniente que decía mi antiguo maestro de escritura, con el sudor de las nalgas, porque tenían que estar sentados mucho tiempo revisando y escribiendo a mano. Esto quiere decir que topamos, por tanto, con textos que tienen que ser estudiados desde la perspectiva también de las ciencias humanas y no solamente de la teología. Tenemos que entrar a los textos tratando de ver cuál es su historia, qué experiencias hay detrás, qué instituciones se crearon. Solamente así podemos penetrar el misterio de la palabra de Dios con mayúscula, compuestas de estas palabras con minúscula. Y lo primero entonces, aunque sea una verdad de perogrullo, es una cosa que ya San Agustín decía en un comentario sobre el libro del Génesis. Decía, la Biblia no es el primero ni el único libro que Dios escribió para la humanidad. El primer libro que Dios escribió fue la creación, el libro de la vida. Si hubo un tiempo en que comprendíamos, estoy hablando de lenguaje así mítico, parabólico, hubo un tiempo antes de la historia en que comprendíamos perfectamente qué era lo que Dios quería decirnos con una salida o una puesta de sol. Hubo un tiempo en el que la puesta de sol era mucho más que una puesta de sol, era un milagro casi cotidiano, como dice un cantautor cubano, el milagro cotidiano del atardecer. El primer libro, digamos el primer modo de comunicación de Dios para los seres humanos fue la vida. Y dice San Agustín, hasta que el pecado irrumpió en la vida de la persona y nos cayó como una especie de venda sobre los ojos. Ya no pudimos ver en la puesta de sol más que una triste puesta de sol. Ya no entendíamos el misterio de amor que se escondía detrás de la naturaleza. Entonces, dice San Agustín, Dios permitió que se escribiera un segundo libro, el libro de la Biblia, con el único objetivo que el libro de la Biblia nos sirviera para que pudiéramos recuperar el mirar contemplativo que el pecado nos había arrebatado. Es decir, la Biblia nos sustituyó a la vida. La Biblia se nos ofrece como una especie de lámpara que nos permite reencontrar el sentido auténtico de la vida y encontrar en la vida la voz de Dios que nos llama. Por eso, nosotros decimos, ¿dónde se revela hoy Dios? ¿Por qué decimos que la Biblia es un libro de la vida y para la vida? Porque reconocemos que Dios se revela a través de muchos medios, la naturaleza, que habla no solamente en el aspecto poético y positivo, en las estrellitas, el sol, la luna, sino también en el drama del cambio climático. Hay voz de Dios, en la devastación de los bosques, en el establecimiento de esto que los nuevos científicos llaman el antropoceno, es decir, el tiempo en el que el ser humano se ha dado a la tarea de destruir su propio hábitat. Ahí también escuchamos voz de Dios. Dios está presente también en la historia, cuando los pueblos se organizan, realizan acciones liberadoras, cuando luchan por la tierra, por los servicios básicos. Nosotros decimos que Dios pasa por la historia, Dios se hace presente. No es otra cosa, por ejemplo, el acontecimiento del Éxodo, esta especie de revolución campesina liderada por Moisés, que terminó con la salida del pueblo de la casa de la esclavitud hacia un horizonte nuevo de construcción de un pueblo de hombres y mujeres libres. Este acontecimiento se convirtió en el eje de reflexión que le permitió al pueblo distinguir después a Dios intervino de manera especial en este acontecimiento. En la historia, en el acontecimiento histórico, terminamos por descubrir su presencia. Y se hace presente en la historia, no solamente en la épica triunfadora de cuando Israel vencía en alguna batalla, sino también en experiencias tan dolorosas como la del exilio en Babilonia. Es decir, la historia en su entretejido de triunfos y derrotas es lugar de presencia de Dios. En los seres humanos, desde luego, la construcción, no comprenderíamos absolutamente nada de la Escritura, sino contáramos con la noción de pueblo. En realidad, podemos decir que la conquista máxima del Concilio Vaticano II es la referencia a la Iglesia como pueblo de Dios. Es decir, recoger la historia que se remonta hasta el pueblo de Israel para mirarnos, no como sociedad perfecta, no como pirámide donde unos mandan y otros obedecen, sino como un pueblo que camina y que busca en el ejercicio de su libertad las condiciones de vida que le permitan a las personas llegar a su máximo de potencialidad humana. Las personas constituidas en pueblo, constituidas en comunidades fraternas, son también voz de Dios. Finalmente está la conciencia de cada persona, es decir, que en donde Dios habla, para lo que se necesita también silencio y oración. Bien, y está allá también la Biblia. Pero la Biblia como testimonio del encuentro del pueblo de Dios con el Dios de la Alianza. Como sabemos, la puesta por escrito de los textos tiene una larguísima historia de transmisión oral previa a la puesta por escrito. Es decir, está el acontecimiento, la reflexión sobre el acontecimiento a lo largo de años, a veces de siglos, hasta que llega la puesta por escrito. Es decir, es esta la dinámica de la revelación, aunque a nosotros nos llegue ya solamente la Biblia impresa. Pero en realidad está toda esta historia. No quería iniciar sin dar esta pequeña introducción. Entramos entonces al asunto. Bueno, ya esto ya lo dije. Entramos al asunto. El asunto es que una de las claves fundamentales que permite encontrar en la Biblia un proyecto ético es la noción de dignidad humana. La noción de dignidad humana manejada en nuestro tiempo, de manera especial después de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de la Sociedad de las Naciones para que después de que un día amanecimos con una bomba que mató un montón de personas y descubrimos que los estragos de la guerra tenían seis millones de judíos exterminados, otros tres millones divididos entre polacos, testigos de Jehová y personas homosexuales, gentes que sufrieron en los campos de concentración. Entonces, como que el mundo dijo, nos pasamos de la raya o construimos normas y reglas para que esto no vuelva a ocurrir o corremos el riesgo de hacer desaparecer la tierra. Uno de los elementos que sirvió para que el mundo entero se pusiera de acuerdo es la noción de dignidad humana, que dio origen en el campo laico, digamos así, a todo el discurso de los derechos humanos que sigue desarrollándose y ampliándose hasta nuestros días. Y en el campo religioso, todo lo que tiene que ver con esta nueva comprensión de las religiones como elementos que pueden dar su aportación a la sociedad entera en la construcción de comunidades más justas y fraternas. Es decir, los derechos humanos en el campo laico, la pastoral social en el campo religioso. Es decir, todo esto brota de esta noción de dignidad humana. A esto me gusta hacer referencia a una cosa que algunos de los que estamos aquí y que ya peinamos canas, aprendíamos desde niños en la primaria. Nos decían que la diferencia entre los seres humanos y el resto de los animales era que el ser humano era un animal racional. Y entonces se ponía el acento de la distinción de la especie homo sapiens del resto de las especies en que tenía la capacidad de pensar. La cumbre de la, digamos, de la naturaleza era estos seres que eran capaces de erguirse sobre dos pies y pensar. Ahora resulta que los avances en las ciencias del cuidado de la casa común y la ecología nos han venido a mostrar otros aspectos que son igualmente importantes. Es decir, somos animales racionales, pero es una definición bastante elemental. Somos más bien mamíferos racionales. Y esto hace una diferencia fundamental. Los mamíferos entre los animales es la especie que creó la comunidad. Los mamíferos son el origen de la familia. Son el origen de las relaciones interpersonales. Los peces no hacen familia. Es decir, una vez que el pececillo nace, se va por su lado. Estas manadas de Buscando a Nemo son de Disney. No, no existen en la realidad. Los peces no tienen relaciones entre sí. Los mamíferos tienen relaciones entre sí. Porque el hecho de que la evolución los haya hecho responsables de sus crías, es lo que hizo que se establecieran lazos de afecto. Como las crías tienen que comer de sus mamás, tienen que mamar del pecho de su madre. Y las crías de los mamíferos, a diferencia de otros animales, requieren un tiempo bastante largo para ser totalmente independientes. Entre ellas, el Homo sapiens es de los que tardamos más. ¿Cuánto habría que pasar para que arrojáramos al bosque a un niño y pudiera sobrevivir solo? No menos de siete años. Y estamos hablando muy positivamente, ¿verdad? Es decir, eso quiere decir que durante siete años, la cría del mamífero Homo sapiens no alcanza a sobrevivir sin la ayuda de una familia, sin agentes. A lo mejor no esta familia que tenemos en la cabeza de papá, mamá e hijitos, sino, digamos, agentes sociales que tienen que intervenir para que la persona pueda sobrevivir. Somos mamíferos racionales. Y esto también modifica un poco esta nuestra idea de que es la razón la que nos define en distinción a las demás especies. Es la razón, pero es también la inteligencia emocional, como se le llama ahora. Es decir, es la capacidad de establecer vínculos. Por eso, cuando allá en Cancún, cerca de mi tierra, se juntaron así los canchanchanes más grandes de la ecología, hicieron hace como unos siete u ocho años un encuentro así donde vinieron todos los famosísimos, terminaron una larga semana de discusiones sobre el cambio climático, diciendo que en realidad iban a dar una declaración final que contenía solamente tres conclusiones a las que habían llegado. Y las conclusiones eran estas. Cuando venga la debacle, por los fallos en el ecosistema y todo, van a sobrevivir los grupos humanos que conserven tres características. Uno, que sean capaces de producir su propia comida. Dos, que sean capaces de utilizar la menor cantidad de energías no renovables. Y tres, que conserven tejido social entre ellos. Es decir, los grandes sabios, después de muchos años de estudio, concluyeron en que sólo van a sobrevivir los que sigan las pautas de los pueblos originarios. Es decir, que vivan como viven los pueblos indígenas. Cultivando su propia comida, esforzándose por cuidar las energías no renovables, y manteniendo tejido social. Ese tejido social es lo único que va a permitir que sobrevivamos como especie. Y ese tejido social nos viene de esta característica humana de ser mamíferos racionales. Hemos logrado entender, después de un montón de tiempo, que la dignidad humana reside, por tanto, no en las posesiones, el poder, el conocimiento que se tenga, ni siquiera en la propia utilidad. La dignidad humana reside exclusivamente en el hecho de ser persona. Entonces, esto, digamos así, nos plantea cómo esta noción de dignidad humana puede rastrearse a lo largo de la revelación bíblica. Nosotros tenemos un primer acercamiento a los relatos de la creación. Lo primero es decirlo en plural. No tenemos un relato, tenemos dos. Uno que ocupa todo el capítulo 1 hasta el versículo 4a del capítulo 2. Y del capítulo 2, 4b, en adelante, es otro relato. El primero es el que narra la creación en siete días, con un ordenamiento desde la creación de la luz hasta el surgimiento del ser humano en el sexto día y el descanso de Dios en el séptimo. Y el segundo relato, en cambio, es aquel que leímos un fragmento este domingo pasado, para los que fueron a misa. Espero que los agentes de Paso de la Ciudad vayan a misa los domingos. Entonces, deberá haber oído un fragmento de este relato, que es la creación del varón hecho del barro, se le sopla la mujer hecha de la costilla, etc. Tenemos dos relatos de dos tradiciones, de dos épocas distintas. El primer relato es, curiosamente, más reciente que el segundo. El segundo es, digamos, de características bastante más primitivas. Mientras que el primero expresa la igualdad entre el hombre y la mujer, de manera, digamos, mucho más a nivel de ideas, que el otro relato que es, digamos, muestra a Dios como un artesano, como si Dios estuviera aprendiendo a hacer las cosas. Lo hace de lodo, le sopla, pero después se da cuenta que algo le falta, que será lo que no hice bien, no lo terminé de hacer bien, entonces se da cuenta de que está solo y entonces hace esta operación de la costilla, etc. Bueno, este, el verdadero significado de la literatura mítica, digo, porque estos dos relatos, como, digamos, los once primeros capítulos del Génesis, tienen este género literario que se llama mito. Este, en el sentido auténtico de mito, no en este del Facebook, que sí, a ver, ¿es mito o es verdad? No, mito no es sinónimo de mentira. Mito quiere decir un relato, una narración creada por una cultura en un momento determinado de maduración humana para dar respuesta a preguntas acuciantes a las que se ha enfrentado siempre la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nace uno? ¿A dónde va cuando se muere? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué no vivimos para siempre? Esas preguntas que anidan en el corazón humano, cada cultura da su respuesta cuando ya son culturas maduras y esas respuestas se transmiten casi siempre a través de relatos, de narraciones. Eso es lo que tenemos en los once primeros capítulos del Génesis. Dos relatos de la creación y después un relato más de la caída, después el relato del diluvio para concluir con el relato de la Torre de Babel. Una serie de mitos que además son comunes a otros pueblos como ya puede uno estudiar en cualquiera de los comentarios de abajo de las Biblias modernas, pero que nos ofrecen la versión de Israel sobre la respuesta a estas preguntas. Bien, ahí está el primer relato que habla de la dignidad del varón y de la mujer creados a imagen y semejanza de Dios sin ninguna jerarquización, exactamente iguales. La integralidad de lo creado aparece muy claramente en el primer relato, por eso es el relato que se, que tiende a escogerse en la fiesta de la Pascua, porque es el que muestra la integridad de la obra creada, Dios que hace todo bueno, la dignidad del descanso, etcétera. El segundo relato, que es el relato de la creación del hombre y de la mujer, pues tiene, como ya sabemos, algunas objeciones de nuestro tiempo, ¿verdad? Este asunto de la costilla ha sido causa de un montón de reflexiones, sobre todo de las mujeres que ahora han tomado la Biblia en sus manos y gracias a Dios nos han sacudido la cabeza a una lectura exclusivamente masculinista. Son, digamos, parte de la manera como se codificaron las respuestas que corresponden a un tiempo, a un espacio, son relatos que siguen teniendo una validez sustancial, aunque algunas cosas tienen que leerse con mirada, tienen que leerse con mirada crítica. Esta mirada crítica no es exclusivamente moderna, como saben, ya San Agustín hacía una mirada crítica a propósito del relato de la creación de la mujer, para decir que no había sido tomada del hueso de la cabeza, para que no mandara, del hueso del pie, para que no fuera mandada, sino del hueso más cercano al corazón, para que se relacionara con afecto y no con dominio con la otra criatura. Es un esfuerzo bastante laudable de San Agustín, pero que no termina de dar respuesta a esta estructuración patriarcal, que muchas veces ha encontrado en este tipo de relatos su fundamento. Entonces hay que leerlos, pero leerlos críticamente. Y finalmente, el relato de la caída, que nos presenta justamente en este domingo pasado en la misa, el milagro del don de la libertad humana, esta especie de rifa del tigre, porque te sacas el regalo de la libertad, pero se convierte en el filo de la navaja en el que tienes que caminar durante toda tu vida. Porque esa libertad es el instrumento para ponernos al servicio de la construcción de una sociedad igualitaria y fraterna, según el designio de Dios, pero puede convertirse también en el resbalón que te haga decidir ir en contra del proyecto de Dios. También, como saben ustedes, hay objeciones modernas al relato, particularmente en la insistencia del autor antiguo de poner a la mujer como la principal o primera responsable. Eso tendremos que, digamos, revisarlo hermenéuticamente. Pero ya los relatos de la creación nos dan una primera idea de este diseño que el pueblo de Israel fue capaz de descubrir y que coloca en el centro de la obra creada la igual dignidad del hombre y de la mujer. A lo largo del Antiguo Testamento tenemos algunas instituciones fundadas precisamente para salvaguardar la dignidad de la persona humana. Yo voy a mencionar muy rápidamente en estos 15 minutitos que me quedan algunas de estas instituciones para que notemos cómo se convierten en el sustrato sobre el cual Jesús después lleva a la plenitud su propuesta de reino. Una primera institución es esta institución del Goel. Seguramente habrán escuchado esto. Es el rescatador, el vengador de la sangre. Esta, yo voy a dejar el texto que estoy usando para la exposición con toda la serie de citas que se necesitan. Después se les va, a las personas interesadas se les puede pasar. Yo voy a mencionar nada más algunos textos. No tengan gran preocupación por anotarlos y no es porque van a poder tenerlo. La institución del Goel aparece en la escritura en dos vertientes. Lo primero que hay que entender para mirar esta figura es el sistema tribal cuando Israel era nómada. Lo que vinculaba a las personas era la relación de sangre. Es decir, los parentescos. se constituían grupos de familias autónomas y se convertían en tribus. Las tribus tenían territorios, defendían a sus integrantes. ¿Qué era el Goel? Era el vengador de la sangre originalmente en el tiempo nómada. ¿Qué quería decir esto? Que si por alguna circunstancia alguna persona de otra tribu terminaba quitándole la vida a uno de mi tribu, alguien de mi tribu tenía que salir como vengador de la sangre. Es decir, tenía que ir a reparar el desequilibrio. Por tanto, vengar la sangre con la muerte de la tribu que había infligido en primero el atentado. Entonces, el vengador de la sangre era el encargado, el pariente cercano del difunto que tenía que tomar venganza para quitar la otra vida y que se restableciera el equilibrio. Esta institución una vez que Israel se estableció y comenzó su vida sedentaria se transformó ya no en la venganza de la sangre sino en la defensa de los débiles de la propia tribu. Es decir, la solidaridad tribal se empieza a expresar de un modo singular en que el grupo, la tribu tiene que defender a sus miembros débiles y oprimidos. A esto responde la institución del GOEL. y ya sedentarizado Israel, la institución del GOEL se convirtió en una institución al servicio de la familia. Los miembros de la tribu, de las familias se deben ayuda y protección. De ahí viene que GOEL quiere decir en su raíz hebrea rescatar, reivindicar, proteger. El GOEL es el protector, el defensor de los derechos de los grupos vulnerables de la tribu. Entonces, ya cuando Israel es sedentario, el GOEL interviene en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando algún israelita en ocasión de alguna guerra o batalla es vendido como esclavo o para pagar por ejemplo una deuda, entonces debe ser rescatado por alguno de sus parientes. Si es hecho esclavo, entonces alguno de los parientes va y le dice al amo, te compro ese esclavo para que yo lo rescate a la familia. Se hace también cuando algún israelita se ve obligado a vender su patrimonio. El GOEL tiene derecho preferente de compra. Es decir, tuve que vender mi terreno porque tuve alguna necesidad. Muy bien, entonces otro de la familia con dinero dice, yo te lo compro. Tengo derecho antes de que lo vendes a otra persona, me lo vendes a mí para que la tierra no salga del dominio tribal. Y en tercer lugar, como sabemos, por esta famosa disputa que a Jesús le presentan los aduceos, también en el caso de las mujeres que quedan viudas sin tener hijos. Como el marido muere en desgracia, entre comillas, porque los criterios de honra y vergüenza significaban que un varón tenía que tener descendencia. Entonces, el pariente cercano quedaba comprometido a casarse con la mujer para darle un hijo al difunto y rescatar su memoria. Entonces, como se ve esta institución que nos parece así un tanto primitiva, aparece en muchos textos del Antiguo Testamento que podrán ver después en el material, es ya un, digamos, una primera institución cuya función es la protección de los vulnerables, la protección de aquellos a quienes nadie protege, hasta que llega el momento cumbre en la revelación bíblica en el capítulo 19 del libro de Job que Job se dirige a Dios diciéndole tú eres mi goel, tú eres mi defensor, mírame cómo estoy despojado de familia, atacado por enfermedades, despreciado por todos, nadie puede rescatarme más que tú, tú eres mi rescatador. Dios es el goel, como diríamos ahora, Dios es el ombudsman, es el encargado de la protección de los más débiles. Está también esta otra institución, la institución de las ciudades de asilo, para esto hay que comprender el sentido de hospitalidad propio de los pueblos desérticos, tenemos allá dos ejemplos de hospitalidad que conocemos seguramente, la hospitalidad de Abraham, aquellos tres extraños personajes en Mambré cuando están pasando camino a Sodoma, la manera como Abraham ofrece todos los servicios pasen, vengan a mi tienda, les doy agua para que se laven los pies, sombra para que descansen, manda Sara a hacer comida para darle a los, este es el sentido de hospitalidad. O en el caso de Labán, el siervo de Abraham, no es al siervo de Abraham, bueno sí, Labán, la hospitalidad de Labán al siervo de Abraham, es decir, aquel siervo a quien Abraham envía para buscar esposa para su hijo Isaac y la manera como lo recibe y no lo quiere dejar ir y le da una cena un día y lo emborracha y al día siguiente otra cena y así un montón, es la exquisita hospitalidad del desierto y en contraposición la falta de hospitalidad que notamos en Sodoma o en el crimen de Guivea, el primero en el libro del Génesis y el segundo en el libro de Jueces. Esta manera como se muestra el pecado que merece la destrucción por parte de Dios que es un pecado de falta de hospitalidad, es decir, Lot tiene a los ángeles en su casa y la multitud se agolpa a las puertas para pedirlos y Lot quiere hasta entregar a sus hijas con tal de defender a estos porque su deber de hospitalidad es sagrado y eso es lo que Dios no le perdona a Sodoma. Tiene límites la venganza de la sangre. Las ciudades de asilo surgen justamente cuando comienza a distinguirse en la legislación israelita entre homicidio accidental y homicidio voluntario. El homicidio voluntario digamos implica lo que ahora digamos en lenguaje jurídico es la asunción de la culpa es decir yo decido es la premeditación alevosía y ventaja que se usa en los sistemas actuales es decir cuando decido matar a alguien ese es homicidio voluntario en cambio estoy construyendo el techo de mi casa pasa alguien abajo se me suelta un ladrillo cae sobre su cabeza y lo mata hay un homicidio efectivamente hay homicidio pero es involuntario el goel funciona para reparar los homicidios pero como distingue entre el homicidio voluntario y el homicidio involuntario o accidental entonces la ley de Moisés promueve la aparición de ciudades de asilo sin lugares a donde los homicidas involuntarios pueden refugiarse para que el vengador de la sangre no pueda arrebatarles la vida entonces esta institución de las ciudades de asilo comienza funcionando primero a partir de los santuarios que existían en Palestina y después terminan siendo ciudades ya nombradas en el capítulo 19 del Deuteronomio se mencionan que ciudades en cada región servían de ciudades de asilo de manera que eran como santuarios es el equivalente ahora a los santuarios para migrantes para es decir lugares en donde aquellos que están en especial situación de vulnerabilidad son protegidos después están los tribunales y leyes para los pobres les coloco allá los códigos legales de importancia que tiene el Pentateuco el código de la alianza en el capítulo 20 del libro del éxodo el código deuteronomico y la ley de santidad en el Levítico ¿cuál es el propósito de la ley de Moisés? servir de herramienta para que Israel no renuncie a su identidad fundamental su identidad fundamental es ser un pueblo justo igualitario fraterno y consagrado a Dios eso es lo que hace de Israel un pueblo distinto y ahora ya sabemos esto además por la arqueología es decir ya sabemos que el pueblo de Israel estuvo compuesto al principio por todos los japiru es decir los emigrantes que llegaban a trabajar de muchos lugares a Egipto en realidad el pueblo queda constituido cuando un montón de gente de orígenes diversos comandados por Moisés sale de Egipto y en las faldas del monte Sinaí se constituyen como pueblo ¿qué es lo que los hace pueblo? no los lazos de sangre lo que los hace pueblo es la condición social que comparten y el reconocimiento de que la acción de Dios los ha constituido en una comunidad distinta Israel queda constituido como el anti-Egipto por eso todas las leyes dicen atenderás a tu hermano migrante porque tú fuiste migrante en Egipto y te trataron mal que no haya esclavos entre ustedes porque tú fuiste esclavo en Egipto y en tu pueblo no debe haber esclavos es decir la función de Israel es ser un pueblo distinto del pueblo opresor y esto es muy bueno a mí me emociona mucho porque uno después se da uno cuenta de que es una clave para interpretar otros textos por ejemplo el capítulo 8 del primer libro de Samuel cuenta cuando Israel pide un rey y Dios le dice al pueblo no te voy a dar un rey porque yo soy el rey ¿para qué quieres otro? te saqué justamente para que no tengas reyes ya viste lo que sufriste y le hace una lista de los sufrimientos y el pueblo se empeña y cuando se empeña dice una frase que me parece clave dice no dile a Dios le dicen a Samuel que queremos un rey porque queremos ser iguales que los otros pueblos y ahí es donde la puerca torció el rabo porque tú eres Israel porque yo te hice para que seas distinto de los otros pueblos para que seas un pueblo alternativo y resulta que ahora tú quieres ser como los demás pueblos entonces ahí les pongo yo algunas leyes para los esto se convierte en Israel en un montón de legislaciones menores a propósito de cómo hay que tratar a las personas vulnerables no no te quedes con el salario del trabajador a la puesta del sol si alguien te empeñó su manta devuélvesela antes de la noche porque va a pasar frío no importa la deuda es importante que él no pase frío todo este tipo de legislación que está ya puesta y finalmente la ley del año jubilar que se puso muy de moda cuando comenzó el año 2000 porque era como la oportunidad esta ley establecida por el capítulo 25 de Levítico y que intenta enfrentar un triple problema la injusta distribución de la riqueza el problema agrario de gente que perdía tierra y se quedaba sin nada y el problema de la esclavitud la propuesta era cada 50 años borrón y cuenta nueva vendiste tu tierra te la devuelven te hicieron esclavo vuelves a ser libre si la intención del año jubilar es el restablecimiento de los equilibrios volver a la igualdad fundamental es imposible que no creemos circunstancias de despojo y de injusticia porque estamos dañados de fábrica nos dejamos ganar por el amor al dinero el amor al poder bueno dado que esto es así cuando menos que cada 50 años volvamos a poner las fichas del dominó otra vez y volvamos a repartir el juego este es el propósito del año jubilar ahí les pongo hay una categoría simbólica que reúne todo esto lo que he estado haciendo alusión que es Dios es el defensor de las viudas y de los huérfanos viudas y huérfanos se convierte a lo largo de todo el antiguo testamento en la expresión de aquellos que no tienen quien los defienda los desamparados los indefensos los sin auxilio a estos viudas y huérfanos nadie los defiende dice Dios pues yo soy su defensor yo voy a salir a la defensa de las viudas y de los huérfanos y muchas veces se asocia a viudas y huérfanos a los extranjeros entonces es la situación de la mujer de la infancia y de la movilidad humana de la que hablamos ahora todos ellos tópicos expresos de la pastoral social de acuerdo con el objetivo que teníamos era necesario hacer esta aunque sea muy acelerada y rápida revisión de las instituciones de salvaguarda de la dignidad humana en el antiguo testamento porque como mencioné nosotros descubrimos en la persona de Jesucristo y su mensaje la planificación de la revelación antigua esto quiere decir que que es una una construcción que apuesta por la progresividad de la revelación si Dios ha ido mostrando su rostro en diferentes tiempos y momentos y nosotros hemos ido comprendiendo y voy a decir hemos ido comprendiendo cada vez mejor no siempre ha sido cada vez mejor pero entre altas y bajas hemos ido comprendiendo el misterio de la revelación de Dios y a esto y a esto se refieren los primeros cuatro versículos del capítulo uno de la carta a los hebreos esta joyita que tiene el nuevo testamento el único sermón que no es en realidad dicen carta a los hebreos no es una carta es una predicación de un maestro conocedor de las escrituras que tiene el propósito de mostrar que Jesús y su mensaje pueden ser leídos desde la perspectiva del sumo sacerdocio una empresa muy arriesgada pero digamos que que tuvo su fruto y su éxito bueno los primeros cuatro versículos de la carta a los hebreos dicen de muchos modos y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres desde antiguo a través de los profetas los sabios etcétera en el último tiempo nos ha hablado a través de su hijo él es su palabra definitiva así es como nosotros reconocemos a Jesús como el planificador de la revelación divina por eso vamos a iniciar este segundo momento tratando de acercarnos a la propuesta de Jesús como paradigma ético es decir como una propuesta que arroja criterios que pueden normar después la convivencia social de quienes son discípulos y discípulas suyos y que le otorga a la iglesia este carácter de anunciadora de un mundo totalmente otro de un mundo construido bajo otros criterios bajo otras perspectivas en la categoría central de la predicación y la actuación de Jesús como sabemos es la de reino de Dios o reinado de Dios este uno uno hubiera querido que cierta cierta mentalidad occidental y moderna se hubiera colado anticipadamente en el evangelio para que Jesús hubiera sentado un día a sus discípulos se les hubiera dicho saquen su pluma y su libreta y escriban reino de Dios es definición y que nos hubiera definido el reino desafortunadamente para quienes tenemos mentalidad occidental pero afortunadamente para la historia de la reflexión teológica Jesús no definió el reino sino que lo expresó en un montón de cosas en sus palabras y en su actuación en sus parábolas y en sus disputas en la manera como eligió a sus amigos y en la manera como se enfrentó a sus enemigos todo este este cúmulo de mensaje y vida de Jesús constituyen el anuncio del reino de Dios de la irrupción de un proyecto que lleva a su culminación todo esto que veníamos hablando en el antiguo testamento digamos la perspectiva más granada del antiguo testamento encuentra su planificación en la predicación de Jesús una clave para comprender el mensaje del reino es mirar a Jesús desde la perspectiva de su muerte es decir no es lo mismo decir que Jesús murió a decir que lo mataron la perspectiva de la muerte quiere decir cómo nos explicamos que Jesús haya terminado con este final tan violento qué resortes tocó qué callos pisó cómo se granjeó al mismo tiempo amigos capaces de dar hasta la vida por él vamos a morir con él dice uno de los apóstoles y al mismo tiempo cómo se granjeó con su vida y con su predicación enemigos tan mortales que no descansaron hasta verlo muerto la paradoja esto que ya el evangelio de san lucas ponía en boca de simeón cuando agarró al niño en el templo será llamado signo de contradicción queda expresado queda expresado en esta realidad entonces esto desmitifica un poco la imagen de jesús como el predicador de amor y paz digamos el jesucristo de los años sesentas y setentas el jesucristo hippie nadie mataría a un hippie digamos bueno quien sabe el amor pero digamos aquí de lo que se trata es que si somos capaces de descubrir cuáles son los resortes que provocaron que hubiera gente dispuesta a matar a Jesús porque esto nos da una de las claves fundamentales de lo subversivo de lo subversivo de su posición entonces digamos un primer asomo podría ser a nivel de introducción general el texto de Mateo 11 la pregunta de Juan el Bautista dice el texto que Juan el Bautista estaba en la cárcel Juan que estaba en la cárcel oye hablar de las obras del Mesías y envió a sus discípulos a preguntarle eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro es decir hablas un montón del reino eres tú el que vienes a través del reino o nada más estás anunciándolo y va a venir otro que lo va a establecer Jesús le responde vayan a comunicar a Juan lo que oyen y ven y entonces hace una serie de situaciones de desventaja humana los ciegos recobran la vista los paralíticos caminan los leprosos quedan limpios los sordos oyen los muertos resucitan a los pobres se les anuncia la buena noticia y un un compañero jesuita cuando daba clase ponía las categorías en una columna izquierda y en la derecha lo que el reino venía a hacer y decía los ciegos ya no son ciegos ahora ven si lo que el reino viene a provocar es que los ciegos comiencen a ver los paralíticos ya no son paralíticos ahora caminan los leprosos ya no son leprosos ahora quedan limpios los sordos ya no son sordos ahora oyen los muertos ya no son muertos ahora resucitan los pobres ya no son pobres esa es la buena noticia es decir que aquel sueño construido desde el antiguo testamento en el libro del deuteronomio que no haya pobres entre ustedes se realiza en la predicación de Jesús su propuesta es por tanto la construcción de un mundo en el que haciéndonos todos responsables los unos de los otros hijos de un mismo padre hagamos que no hayan categorías que sufran que no haya categorías que sufran por la acción por la manera como nos relacionamos los seres humanos así que digamos Jesús termina diciendo y dichoso aquel que no se escandaliza de mí uno podría decir difícilmente uno se va a escandalizar de que un ciego vea pues hay que leer el capítulo 9 de San Juan lo que le costó a ese pobre ciego de nacimiento después de pasar por un montón de preguntas y de cargos inquisitoriales de parte de los que cuidaban el templo y a sus papás etcétera no efectivamente la restitución de los equilibrios la construcción de justicia y de fraternidad escandaliza un montón subvierte la manera como hemos organizado el mundo entonces hay algo de esto en el fondo que podemos colocar en la perspectiva de la muerte de Jesús que terminó causando su ejecución como un bandido doblemente condenado por razones religiosas por blasfemo por razones sociales como rebelde entonces esta visión de Jesús desde su muerte nos permite encontrar lo que resulta de verdaderamente escandaloso y novedoso de su propuesta lo que causó el disgusto del templo y del imperio entonces yo voy a proponerles seis elementos que me parece que pueden proporcionaros una idea de cómo la propuesta de Jesús en sus palabras y acciones nos ofrecen criterios para una pastoral social si nos ofrecen criterios para la construcción de un mundo más solidario y más fraterno yo pongo seis seguramente hay como veinte me parece digamos que son los más significativos todos ellos tienen una referencia teológica aunque no aparezca mucho en mi discurso ahora es decir todo es fruto de una experiencia fundamental de Jesús de saberse hijo amadísimo del Padre con una misión que le ha sido encomendada y esa misión recibida del Padre es la que hace que tome posiciones muy concretas en relación con la sociedad de su tiempo la primera de ellas es esta en continuidad con todo lo que veníamos diciendo de la defensa de la dignidad humana en el Antiguo Testamento de estos medios así sean antiguos e imperfectos el goel las ciudades de asilo el cuidado de las huérfanas de los huérfanos y las viudas todos son elementos para restablecer equilibrios para cuidar de los vulnerables para hacernos responsables de nuestros propios hermanos llega a su culminación en la persona de Jesús que establece de manera definitiva en su manera de ver la vida la primacía de la persona humana sobre todos los bienes de este mundo aquí hay que hay que hacer alusión como como vemos allá en en la pantalla a la Torah judía porque a veces esta este continuo pleito de Jesús sobre aspectos legales sobre el sábado sobre si se lavaba las manos hasta el codo o no todas estas disputas que aparecen de Jesús contra los fariseos a veces nos hacen pensar que Jesús era un poco rebelde hacia la ley de Moisés pues parece parece que no el auténtico Jesús de la historia parece que es verdaderamente un Jesús muy judío pero que había comprendido que la lo esencial de la ley había sido dejado de lado por leyes con minúscula en plural la ley es la expresión del diseño del proyecto de Dios para la construcción de un pueblo de hombres y mujeres libres un pueblo anti-egipto como decíamos en la primera parte y en cambio toda la serie de regulaciones que se habían hecho alrededor oscurecían su sentido y terminaban nulificando el sentido nosotros podemos ver esto en una de las principales disputas que Jesús desarrolló a lo largo de todo su ministerio la disputa acerca del sábado es curioso como es una especie de hilo conductor en los conflictos que Jesús tuvo con todos los fariseos en diferentes momentos de su ministerio esta especie de desafío que Jesús les planteaba con respecto a la observancia del sábado no era que Jesús estuviera en desacuerdo con el sábado el sábado era la fiesta judía por excelencia una vez a la semana todo se suspendía la gente gozaba era fiesta se juntaban en familia salían a la sinagoga cantaban en los parques los niños jugaban de manera especial nadie trabajaba era un día de fiesta el sábado es una de las más grandes conquistas de la reconstrucción del alma de Israel después del exilio cuando les destruyeron el templo la ciudad y los sacerdotes dijeron para reconstruir nuestra alma nacional tenemos que asentar nuestra religión no en cosas que nos puedan romper sino en cosas que podamos conservar siempre dos de esas cosas son la ley de Moisés que se puso por escrito en el exilio en los cinco primeros libros de la Biblia el Pentateuco y lo segundo es la observancia del sábado me pueden quitar el templo pueden matar a mis sacerdotes quien me quita el sábado donde quiera que yo esté hay sábado en Babilonia hay sábado en el peor de los exilios el viernes por la tarde el sol cae y comienza la presencia de Dios en medio de su pueblo así que el sábado era altamente apreciado por el judaísmo de la época de Jesús y por Jesús mismo también y probablemente eso hacía que Jesús se llenara de ira cuando una institución creada para favorecer la vida plena de las personas era utilizada para mantenerlos en su posición de desventaja probablemente el texto que mejor demuestra esto es el capítulo dos versículos del uno al seis del evangelio de San Marcos la curación del hombre de la mano seca le ponían los títulos antiguos de la Biblia un hombre que tiene está impedido de una mano está en medio de la asamblea sinagogal Jesús entra a la asamblea de la sinagoga ahí está el hombre termina el culto y entonces Jesús quiere curar al hombre de la mano seca pero como ha tenido ya problemas con los fariseos propuesto el sábado sabe que su actuación va a resultar escandalosa entonces toma el toro por los cuernos y entonces plantea el reto de manera abierta y hace que el hombre de la mano seca se ponga en el centro de la asamblea de la sinagoga y entonces Jesús hace la pregunta a los sabios de Israel a esos que los que son muy católicos como diríamos ahora que van digamos a la sinagoga todos los sábados son piadosos etc les pregunta díganme ustedes que es lo que Dios quisiera que yo hiciera ahorita yo tengo el poder para curar a este hombre yo veo a este hombre hoy en la sinagoga mañana puede ser soy pata de perro me voy por todas partes mañana tengo que ir a otros poblados a lo mejor no vuelvo a ver a este hombre nunca ahorita puedo curarlo que creen ustedes que Dios quisiera que yo hiciera que yo lo curara o que lo dejara enfermo claro la manera como lo plantea Jesús deja sin respuesta a los fariseos y los deja sin respuesta porque para los fariseos la pregunta está mal planteada Jesús dice que quisiera Dios que yo hiciera ellos contestarían quieres saber que es lo que Dios quiere anda y lee la Biblia ahí está y la tienes que leer como la interpretamos nosotros que somos los guardianes de la interpretación correcta y ortodoxa si haces eso harás lo que Dios quiere y está clarísimo que Dios dice que no hay que trabajar en sábado y entre la lista de trabajos que nosotros hemos construido a lo largo de la historia para interpretar ese texto está el curar de manera que si tú curas vas en contra de la voluntad de Dios no vengas a preguntarme que es lo que Dios quisiera porque lo que Dios quisiera está muy clarito está en la Biblia pero se dan cuenta al mismo tiempo que Jesús les está poniendo una especie de trampa porque efectivamente Jesús sabe que la voluntad de Dios está expresada en la ley pero sabe también que hay otros elementos que nos permiten conocer que es lo que Dios quiere para nosotros y para el mundo y uno de ellos es el sufrimiento humano ¿cómo podían decir? pues no la voluntad de Dios es que este enfermo se quede enfermo no pueden contestar así entonces se quedan mudos el texto es exquisito en decir que Jesús se llena de ira diríamos uno de los pecados capitales se llena de ira por la dureza del corazón de Dios que no son capaces de interpretar que lo que Dios quiere al poner el sábado es el bien de la persona humana y en lugar de poner la ley al servicio de este hombre que tiene la mano seca y puede recuperarse prefieren salvaguardar el mandamiento legal y olvidarse de su propio hermano los mira con ira y le dice al otro extiende la mano y lo cura allá mismo y dice el versículo 6 al terminar terminando saliendo de la sinagoga los herodianos y los fariseos se juntaron para hacer el complot de cómo acabar con Jesús es decir en el capítulo 3 del evangelio de San Marcos comenzando el ministerio de Jesús y ya quieren matarlo porque Jesús tocó la tecla adecuada es decir les mostró a sus compañeros a sus compatriotas a sus correligionarios que no hay una sola manera de interpretar la ley y que su propuesta es que la ley de Dios tiene que interpretarse en relación con el bien y la felicidad de la familia humana por cierto podría haber dicho Jesús si le hubieran dado más chance o si Marcos hubiera rescatado más tradiciones orales por cierto ese es el origen del sábado Dios puso el sábado justamente porque en Egipto ustedes no tenían ni un día de descanso y Dios ha declarado que el ser humano no es solamente una persona para el trabajo es también una persona para el gozo y el ocio es parte de la plenitud humana y tener tiempo libre y disfrutar gozar en familia y tener tiempo para Dios hace que la persona llegue al máximo de su plenitud no somos animales de trabajo somos personas también para el gozo y la felicidad esa es la razón por la cual Dios descansó también y estableció el descanso como obligatorio no sólo para los judíos también para sus esclavos y esclavas también para sus animales y sus bueyes y sus vacas todos merecen el descanso porque el descanso plenifica la vida de la persona el sentido del mandamiento es la plenitud de la persona humana y ustedes han convertido el sábado en una carga que oprime en lugar de liberar ese es la el primer elemento el segundo Dios es pura misericordia es puro corazón es pura compasión aquí hago alusión a una que me parece a mí una de las parábolas más importantes de la tradición aunque haya sido conservada solamente por uno de los sinópticos del evangelio de San Lucas es una parábola que expresa de manera especial el cambio que Jesús provoca con su propuesta de vida es la parábola del buen samaritano ahí está el texto Lucas 10 es importante recordar el contexto de la parábola la parábola está contada para responder a una pregunta que le ponen a Jesús una pregunta digamos así un tanto un tanto tramposa se acercan los maestros de la ley a hacerle una pregunta vamos a ver cómo lo trae esta nueva versión de la bibliotección de la propaganda de aquí a la nueva biblia de la iglesia en América vamos a ver cómo trae esta la estoy conociendo ahora vayan a pensar que muy bien un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba maestro qué debo hacer para heredar la vida eterna es decir es una pregunta de catecismo elemental hecha por un maestro de la ley es como si 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 uno le preguntara al papa a ver señor papa usted sabe el padre nuestro oye soy el papa es decir estos maestros de la ley sabían perfectamente la respuesta de la pregunta que hacían qué debo hacer para heredar la vida eterna Jesús le preguntó a su vez un típico judío que contesta con otra pregunta qué está escrito en la ley qué lees en ella y el maestro cae en la trampa y contesta de memoria amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo una proclamación sintética que corresponde a lo que muchos rabinos judíos de la época hacían dime cómo cumplo la ley en una fórmula que puedas decir mientras estás parado en un solo pie entonces decían ama a dios y a tu prójimo y ya estuvo con eso ya puedes bajar el pie porque con eso cumples la ley ama a dios con todo tu corazón deuteronomio 6 ama a tu prójimo como a ti mismo levítico 19 en esto se concentra la ley y los profetas entonces jesús contesta y jesús le dijo has respondido bien ahora prácticalo y vivirás el maestro de la ley queriendo justificarse le vuelve a preguntar si pero quien es mi prójimo la razón es que quieren poner a jesús a prueba eso es claro y en esta puesta a prueba jesús está sometido a un examen de ortodoxia el problema es no cuál es el mandamiento más importante sino ese mandamiento cómo tiene que interpretarse el libro de levítico dice ama a tu prójimo como a ti mismo no dice ama a todas las personas dice ama a tu prójimo y tu prójimo es el cercano entonces los fariseos en sus escuelas hacían círculos de projimidad paraban una persona en el centro y dibujaban un primer círculo decía quienes son los más cercanos a ti pues ya decían pues que será mi esposa mis hijos tu deber de amor es primordialmente para ellos segundo círculo pues mi familia más amplia mis parientes cercanos es tu segundo mi tribu iban haciendo círculos de projimidad mientras más cercano está la persona más obligado estás porque Dios no mandó amar a todos sino amar al prójimo al más próximo mientras más lejos menos deber de amor tienes de manera que cuando llegaban a los de Israel a los de fuera de Israel y llegaba a los enemigos decía para cumplir el mandamiento del Levítico 19 tienes que amar al prójimo y odiar al enemigo porque la projimidad va mostrando que es lo que Dios quiere por eso cuando en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo Jesús corrige la ley y dice han oído ustedes que se dijo a los antiguos ama a tu prójimo y odia a tu enemigo y uno busca en la Biblia donde está ama a tu prójimo y lo encuentra en Levítico 19 busca donde está odia a tu enemigo y no lo encuentra y no lo encuentra porque no era la palabra escrita no era la Torah escrita era la Torah oral es decir la manera como los fariseos interpretaban los textos pero Jesús lo dice como lo aprendió en la sinagoga así se enseñaba ama a tu prójimo y odia a tu enemigo así que el problema es quien es mi prójimo es decir dame la lección Jesús defíneme los círculos de projimidad y Jesús en lugar de caer en la trampa entonces plantea la parábola del buen samaritano como la sabemos de memoria no la voy a leer un hombre iba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado los personajes que desfilan están exquisitamente construidos en el discurso narrativo de la parábola son dos personajes ligados directamente al culto y a la espiritualidad del pueblo judío y un tercer personaje signo de un hereje es decir de un pueblo que se había separado que no aceptaba el culto de Jerusalén que tenía un odio muy remarcado en contra del pueblo de la alianza y que se habían atrevido incluso a modificar la letra de la ley donde decía templo de Jerusalén tachaban y ponían templo de Garisim que era el templo de los samaritanos no había para los samaritanos ejemplo mayor de desconocedores de la ley que el samaritano la sorpresa de la parábola es que el sacerdote y el levita pasan de largo los que saben de Dios no se detienen y el que no sabe de Dios termina dando con la clave de lo que Dios quiere se inclina delante de la persona lo atiende lo lleva a la posada etc no le pide credencial de lector o de que partido pertenece o a que iglesia va simplemente lo único que lo motiva es la compasión se compadece y esta parábola es muy importante porque no es solamente un relato sobre el ejercicio de la caridad o de la ayuda al tirado en el camino es un relato que esconde el profundo cambio epistemológico que la categoría reino de Dios promueve en el tiempo de Jesús y lo describo de una manera que puede parecer escandalosa pero que me parece que puede servir quienes son los que conocían la Biblia de esos tres personajes y la interpretaban entre comillas correctamente el sacerdote y el levita quien era el que había incluso cambiado la Biblia tergiversado su sentido despreciado el culto ese era el samaritano quien hizo clic con la voluntad de Dios en ese momento no los dos primeros sino el samaritano la razón por tanto no es religiosa la razón es la humana compasión qué razón tuvo el samaritano para parar no sabemos a lo mejor pensó yo paso aquí todos los días ojalá que cuando me pase a mí hay alguien que se pare y me ayude el caso es que realizó la acción de solidaridad con el tirado en el camino y el tirado en el camino como en el en en ocurrió en el sábado con el hombre de la mano seca se convierte en el criterio para comprender a Dios entiende la voluntad de Dios aquel que tiene corazón compasivo es decir el que tiene corazón compasivo cuando vaya a leer la Biblia la va a entender pero no viceversa el que entiende el texto pero no tiene compasión puede ser que no entienda nada puede ser que tenga la licenciatura por el pontificio instituto bíblico y no entiende nada porque no es asunto de conocimiento es asunto de empatía de compasión Dios es pura misericordia y se muestra se revela a los que tienen corazón compasivo otra constante de la predicación de Jesús es el favorecimiento de los más pequeños en este sentido se pone en la línea de todo esto de la vulnerabilidad de la que hemos hablado en el antiguo testamento aquí hay muchas muchos más ejemplos textuales que lo expresan de manera clara este un uno de los principales motivos de escándalo de la actuación de Jesús en su época fue su cercanía incondicional a las personas pecadoras nosotros porque digamos no 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 es que estemos mintiendo pero a lo mejor le quitamos un poco de mordiente a la propuesta evangélica siempre decimos que Jesús busca a los pecadores para que se conviertan y es cierto nada más que la pedagogía de Jesús su técnica no es sentarse a la mesa de aquellos que manifiestan el deseo de convertirse no es sentarse a la mesa compartir su vida y entonces se convierten o no se convierten no importa aquí lo que nos importa es como actúa Jesús por eso aunque allá en la pantalla ven ustedes cinco textos van a ver que la fotografía no corresponde a ninguno de ellos la fotografía corresponde al capítulo 7 del evangelio de San Lucas esta mujer que irrumpe en un banquete de varones viola las normas de honor y vergüenza de su época sabe que Jesús está allá ella es una mujer pública prostituta que justamente husmea donde hay banquetes porque los banquetes después de que la gente ya está tomada normalmente requieren sus servicios pero se da cuenta que el maestro está allá adentro y se salta las trancas y entra en la casa de un fariseo sin haber sido invitada y rumpe y entonces hace todas las acciones que describe el capítulo 7 de San Lucas rompe el vaso de perfume riega con sus lágrimas los pies de Jesús lo envuelve con sus cabellos como la la esposa del cantar de los cantares rescata al esposo que se le pierde hay mucho de esponsal en la escena y después viene el diálogo entre Jesús y el fariseo esta parábola una de las más pequeñas parábolas de Jesús el deudor el acreedor que tiene dos deudores uno debe 50 y otro 500 a los dos les perdona quien lo amará más y después toda la reflexión de Jesús reprochándole al fariseo como esta mujer está mostrando amor y por eso es perdonada y en cambio tú no me mostraste amor me despreciaste me menospreciaste no es la manera de recibir a una persona que consideras un invitado responsable no me diste un guento para mi cabeza no me diste agua para mis pies sabes por qué se le perdonó a esta mujer porque ha amado mucho y tú has amado muy poco no quiero decirte pero está muy difícil que Dios te perdone y sabes por qué no te puede perdonar Dios porque tú no reconoces que tienes que ser perdonado de nada eres tan bueno que al final Dios casi te tiene que pedir perdón a ti porque eres tan cumplidor no esta mujer sabe lo que es misericordia porque no tiene ningún goel más que Dios su posición como mujer y como prostituta la ponen en una escala social que es insalvable por eso el fariseo no se preocupa por la mujer no se preocupa porque haya entrado en su casa se preocupa porque el Mesías se deja tocar por ella ella no tiene salvación no hay ni que pensar en ella el problema es que este Mesías me está tomando el pelo porque si fuera el Mesías sabría quién es y no se dejaría tocar bueno esta en la foto en realidad pero no en los todos los otros textos son más ilustrativos la cercanía con los pecadores la vez que llama a Levi después entra en una fiesta con ellos los invitados al banquete esta parábola en la que los invitados por derecho rehusan la invitación y entonces manda a buscar a los cruces de los caminos se tiene que llenar esto con los cocos los pobres los lisiados etcétera la parábola de Lázaro el pobre y el rico del banquete que es también exquisita en su formulación lo que pasa con esta parábola es que como su lenguaje tiene digamos este tinte apocalíptico que mete a la muerte en medio nos provoca problemas ahora a los modernos que en lugar de mirar digamos la hondura de denuncia de la parábola la empezamos a interpretar como si hay cielo no hay infierno y el fuego y esto todas estas figuras que no tienen sentido más que como elementos narrativos aquí el centro de la parábola es que la acción del reino viene a poner de cabeza las cosas de este mundo el que gozó ahora sufre el que sufrió ahora goza y cuando pide mándalo dice no se puede porque el abismo que hay entre nosotros lo construiste tú en tu propia casa el otro estaba a la puerta y no lo viste nunca ese abismo que creaste tiene su reproducción aquí así que no ayudaste allá aquí no te podemos ayudar esta puesta digamos de mostrando como el reino viene a poner de cabeza la situación actual en ese sentido la parábola de Lázaro el pobre y el rico banquetero encuentra su manifestación poética en el magnífico de la Virgen derribó del trono a los poderosos y a los humildes a los hambrientos los comó de bienes a los ricos los despide vacíos como en este caso no hay consideraciones morales no sabemos si Lázaro era bueno o malo solo sabemos que sufría pobre a la puerta de él no sabemos si el rico era bueno o malo si era bandido o sea un rico de cuello blanco o era un honesto empresario que había ganado el problema no era cómo consiguió su dinero el problema era que vivió simultáneamente junto a la pobreza de su hermano y no se dio cuenta permaneció indiferente puede ser que Lázaro hubiera sido un bandido y el rico hubiera sido un empresario de buena voluntad la parábola seguiría exacta porque no está hablando de la bondad o la maldad moral de los personajes sino del escándalo que le provoca a Dios que haya riqueza excesiva junto a miseria externa y que el rico no se dé cuenta de esto o no quiera responder a esto están también claro las parábolas de la alegría las tres que trae el evangelio de San Lucas que son digamos una especie de coleccioncita que seguramente existía previamente a que Lucas lo hubiera encontrado ya redactada tres cosas perdidas una oveja que se pierde una moneda que se pierde un hijo que se pierde en los tres casos las parábolas son de la alegría porque lo que subraya es la alegría del que encuentra en el primer caso el pastor en el segundo caso la mujer que encuentra la moneda en el tercer caso el padre que reencuentra al hijo y claro también la parábola de las ovejas y los cabritos que leímos justamente en la misa de hoy después otro elemento es el asunto del poder como instrumento de servicio en este tópico del poder parece que es también una de las de las cosas a las que Jesús prestó mucha atención tanto digamos en esta situación concreta de Palestina que era una digamos ahora con palabras modernas un país ocupado por una potencia extranjera en este caso el imperio el imperio romano pero las características del vasallaje de Israel eran distintas a otros pueblos tenían su propio gobierno interno el Sanedrín tenían su propia policía sus propias cárceles etcétera es una situación un poco extraña para nosotros pero el manejo del poder tanto en lo civil como en lo religioso parece que era una de las preocupaciones de Jesús en este sentido la predicación de Jesús plenifica una larga tradición de oposición en el Antiguo Testamento a la acumulación de poder en una sola persona ahí está el texto que les comentaba el capítulo 8 del primer libro de Samuel la petición de queremos un rey y la respuesta de Dios que no quería reyes pero de manera especial el capítulo 21 del primer libro de los reyes este relato de la viña de Nabot que es un ejemplito concreto de qué significa la defensa de los derechos humanos en el contexto del Israel antiguo este rey que construye su hermoso palacio y cuando lo termina un palacio muy lujoso sale a mirar la fachada los jardines y de repente se da cuenta de que hay contaminación visual su palacio es hermosísimo hasta que termina y hay al lado una choza espantosa y dice tengo que componer un poco esto el paisaje se ve afectado por esto y entonces va a comprarle su terreno a Nabot que tiene esta casita allá al lado le dice es que necesito que la foto salga bien y tú me estorbas en la foto así que te compro tu terreno pero no pensó que se encontrara con una persona representante de un pueblo originario sabes que esta tierra no es mía es de Dios mi papá me la dejó a mí mi abuelo se la dejó a mi papá mi bisabuelo se la dejó a mi abuelo no puedo renunciar a ella es una tierra que te puedo dar una tierra mucho más grande no la vendo señor rey pero soy el rey pues serás el rey pero no te vendo mi tierra ni la cambio por ninguna otra y el rey se enoja ante la terquedad de ese campesino pero como es posible y llega a su casa y está dando vueltas en su hamaca o en su hamaca se vuelve a Yucatán en su cama y al lado de él está la esposa que le dice por favor deja de dar vueltas no me dejas dormir y que hasta que le cuenta lo que pasa y la esposa le dice esto te pasa por ser judío yo soy extranjera y es que yo te muestro cómo se maneja el poder en mi pueblo déjame mañana y entonces hace lo que ya sabemos una acusación falsa con testigos falsos jueces comprados y entonces termina quitándole el terreno a Nabot sube a la casa y dice ya está listo el asunto tira la casa extiende tu propiedad pero no contaba con que venía el profeta Elías a reclamarle al rey Ahaz bueno este ejemplo muestra cómo hay una constante de denuncia en el antiguo testamento particularmente los profetas pero no solamente los profetas de el mal uso y el abuso del poder siempre le resultó a el dios de la revelación al dios de la alianza una una afrenta a su propia persona El poder sólo tiene justificación en el servicio no en el dominio sino en el servicio La apuesta de Jesús es modificar la concepción misma del poder Ahí tengo dos ejemplos más el de los primeros lugares en el reino estos discípulos que se acercan a pedir un lugar a su derecha o a su izquierda y el regaño de Jesús en el mundo así se portan los que mandan oprimen dominan someten y dice una frase que tendríamos que grabar en letras de oro en nuestras mentes y corazones que entre ustedes no sea así que el poder nunca sea instrumento de dominación sino de servicio el que quiera ser más grande que sea el servidor y después en la parábola de los trabajadores de la viña que son trabajadores autoridades intermedias no dueños son personas que ocupan un puesto entre el dueño de la viña y los trabajadores manuales son los administradores de la viña pero al final terminan matando a los mensajeros y matan al propio hijo porque dicen ahí está el heredero matémoslo y será nuestra la herencia se desnudan con esta con esta frase de los viñadores de los homicidas es decir no es Dios el dueño de las cosas nosotros somos nosotros el estamento administrativo o me decía una señora padre la verdad yo le conozco a usted que es católico le aprecio mucho y yo la verdad no tengo problema con Dios es con el personal de tierra con el que tengo problema dice ¿verdad? o sea diciendo por nosotros ¿verdad? es decir el personal de tierra se apoderó de la viña esta es un poco la denuncia de la parábola como el poder incluido el religioso puede ser utilizado para oprimir y no para liberar y vamos terminando esta quinta y penúltima característica Jesús funda una comunidad fraterna y de iguales su propuesta de Jesús es la creación de un nuevo tipo de familia no ligado ya por los lazos de la sangre sino por esta fe común en la irrupción del reino de Dios aparece de manera especial otra cosa que le causó mucha conflictividad a Jesús su trato con las mujeres eso habría que dedicarle mucho más tiempo ahí están algunos textos las mujeres discípulas que acompañaron a Jesús durante todo el tiempo dice el texto de Lucas en el capítulo 8 versículos 1 al 3 menciona una serie de mujeres que dice que acompañaron a Jesús desde el inicio de su ministerio e incluso ayudaban con sus bienes a la tarea de la evangelización son algunas de esas mujeres que vuelven a aparecer al final de la vida de Jesús mirándolos cerca cuando los discípulos según dice el capítulo 15 versículo 50 de San Marcos abandonan a Jesús en el huerto de los olivos las únicas que permanecen después al pie de la cruz es este grupo de mujeres identificados ya por Lucas desde este capítulo 8 así que cuando llegamos al libro de los hechos de los apóstoles y hay que escoger sucesor para Judas Iscariote los discípulos dicen presenten candidatos vamos a poner los criterios que haya estado con el maestro desde el bautismo hasta la muerte que lo haya acompañado durante todo ese tiempo es el primer criterio que ponen cualquier mujer hubiera podido cumplir ese criterio ninguno de los varones lo habría cumplido y escogieron un varón no una mujer muy rápido digamos esta experiencia de una comunidad fraterna e iguales estos hermanos y hermanas reunidos igualitariamente en torno a Jesús fue digamos minándose con las actitudes del patriarcado y después allá en el capítulo 23 de San Mateo este texto es muy importante también antes de que Jesús comience con su avalancha de acusaciones contra los fariseos les dice a sus discípulos no se dejen llamar padre porque solo tienen un padre en el cielo no se dejen llamar maestro porque solo tienen un maestro no se dejen llamar director ni guía porque todos ustedes son iguales hermanos y hermanas esta construcción de una comunidad fraterna y de iguales pone efectivamente en cuestionamiento este dibujito de una iglesia construida como una pirámide en donde hay unos que mandan otros que obedecen unos que están arriba otros que están abajo y que es el modelo que estamos en propuesta de desmantelamiento desde el concilio Vaticano II cuando el Papa Francisco se juntó hace poco con estudiantes jesuitas y estableció un diálogo con ellos le preguntaron los jesuitas este Santo Padre en que podemos ayudarle como jesuitas para empujar un poco la renovación de la iglesia que usted realiza y dice la civilidad católica en el artículo que Francisco les contestó defiendan el Vaticano II les dijo es decir vamos a empujarlo hacia adelante como los procesos de desmantelamiento de estructuras que contradicen el sentido comunitario e igualitario de Jesús es una batalla que nos va a llevar mucho tiempo pero en la que tenemos que empeñarnos de manera decidida y frontal y la última es el perdón y la no violencia como instrumento de la resolución de conflictos no sólo hacia adentro de la comunidad primitiva de la comunidad de los discípulos sino como propuesta hacia el mundo la iglesia entonces llamada a ser una comunidad alternativa para quien el mandato del sermón de la montaña de vencer el mal con la fuerza avasalladora del bien confiar en que el bien tiene la fuerza de deshacer mentalidades y estructuras que provocan mal y violencia a eso se refiere este capítulo 5 del evangelio de San Mateo si te dan una mejilla devuelve la otra si te obligan a caminar dos kilómetros da cuatro si te quitan el manto da también la túnica es decir la apuesta está en que la reconstrucción de la armonía entre los seres humanos no pasa por el ejercicio de la violencia sino por personas que con la fortaleza del espíritu convierten su vida en una especie de denuncia a un mundo que no alcanza a terminar de romper la cadena de la violencia como una señora maya me decía le dice a sus hijos cuando se están peleando se están dando el uno al otro y agarra a uno de los chiquitos y le dice deja de pegarle a tu hermano porque ya ven que los niños cuando están peleando los están separando como que el que dé el último golpe es el que gana entonces los están separando y todavía están como que queriendo golpear aunque los estén arrastrando porque piensan que y entonces cuando el niño se enoja porque la mamá le agarra la mano la señora le dice hijo en alguien tiene que caber la prudencia es una frase que yo escuché me retorno a mi infancia mi abuela me agradecía mucho y descubro ahora la profunda raíz evangélica es decir la violencia no va a acabar hasta que hay alguien que diga yo no voy a ser violento yo corto la cadena de la violencia yo ya no me voy a vengar esta acción que es una toma de posición personal puede convertirse eclesialmente en una posición comunitaria nosotros vamos a optar por el perdón como único factor que nos permite reconstruir la sociedad muy bien y todo esto mis queridos compañeros y compañeras tenemos que convertirlo en criterios que inspiren nuestra pastoral social además enfrentando ahora estos nuevos desafíos del cambio de época que ni modos aunque nos den un poco de escozor a veces no podemos dejar de mencionarlos tenemos que trabajar por derribar algunos de los esquemas que han conducido la convivencia de los pueblos hasta ahora y que necesitan ser revisados con talante evangélico este asunto de la depredación del medio ambiente está basado en un concepto que el papa ha revisado de manera muy puntual en el audato si la construcción del antropocentrismo que tenemos que superar la concepción del ser humano como cúspide de la obra creada se ha tergiversado para hacerlo el dueño y no el administrador el dominador y no el custodio y eso ha provocado el cambio climático tenemos que tenemos que deshacer en nuestras cabezas el antropocentrismo tenemos que enfrentar nuevas realidades la irrupción de la revolución de género esto no es una cosa ni temporal ni de poca importancia es la revolución más grande del siglo pasado que comienza con el reconocimiento de que el género es una construcción cultural y que tenemos que rehacerlo para provocar relaciones más igualitarias y fraternas todo este asunto de la desigualdad y la violencia contra las mujeres y el surgimiento de nuevos paradigmas sexuales que se nos ponen enfrente como retos a los que tenemos que dar respuesta es también tarea de la pastoral social crear comunidades de acogida para todas las personas como eran las mesas de Jesús en donde no había tickets especiales para que se sienten solo los buenos y los que consideramos malos quedan excluidos de la mesa el problema de la secularización y el conflicto permanente entre ciencia y religión tenemos que enfrentarlo es cada vez más acucioso cada vez más tenemos que que desdoblar nuestro lenguaje religioso en un lenguaje que sea comprensible para las nuevas generaciones para esta época digital para una comprensión que ya digamos enfrenta problemas como el análisis de los mitos la creación la relación con la ciencia de una manera totalmente distinta de la que como fuimos educados también requiere una conversión de nuestra parte y finalmente un problema que tiene que ver mucho con la dimensión de pueblos originarios y afromexicanos de la comisión de pastoral social que es el asunto de los conflictos entre estados y naciones hasta que punto el enfrentamiento de lo que conocemos hoy como problemática por las que pasan los pueblos indígenas es solamente un asunto económico o es un asunto de identidad de pueblo y esto nos plantea rehacer el pacto entre los pueblos y el estado nacional apuntar cada vez más a considerar la autonomía y la autodeterminación como una cosa que es esencial para la sobrevivencia de nuestros pueblos estas son algunas de las cosas y muchas más que tendremos que enfrentar yo voy a dejar para abrir ya ahorita el diálogo en estos diez minutos que nos quedan o quince minutos hay allá tres documentos los tres primeros que están allá que yo los entregué en pdf a la comisión organizadora si alguna persona está interesada en profundizar un poco más los temas que aquí he planteado pues pueden anotarse y pueden mandarles a su correo estos tres primeros documentos están en pdf algunos han sido publicados pero pueden conseguirse en pdf yo los pasé ya aquí a la comisión de organización el último en cambio es un libro que como se vende también en ebook está prohibido que yo lo lo pase en pdf pero lo pueden comprar en la librería de san pablo verá todavía hay un montón ese dios defensor de derechos humanos pero de los demás pueden después anotarse y pedirlo entonces me callo ya para que podamos tener un chance de compartir y de tener una retroalimentación de parte de ustedes no sé cómo lo hacemos si con el con el micrófono abierto si alguna persona quiere hacer algún comentario alguna opinión o alguna pregunta con mucho gusto ya te va a ser buenas noches soy Yanira de la diócesis de arquidiócesis de Tlalnepantla quisiera que nos pudiera compartir por favor su opinión respecto en el marco de esta propuesta ética de Cristo considera usted importante impulsar la pastoral de la mujer y segunda también cómo se puede impulsar de una manera renovada con los retos actuales la pastoral juvenil involucrarlos también en las acciones sociales como una fuerza de las nuevas generaciones para transformar la realidad gracias Yanira no sé si contesto ya o hacemos dos bueno bueno voy a contestar mientras alguien más se anima bueno respecto a esto de la mujer bueno ya ven ustedes que aquí en el programita cuando se pone esta actividad de mañana dice que tiene relación con la gran deuda que tenemos con las mujeres en la iglesia miren don Samuel Ruiz decía que la iglesia es como un elefante para mover una pata le da mucho trabajo o sea hay que darle para que mueva dice pero decía don Samuel no sé si alguna vez han visto en National Geographic dice la estampida de los de los elefantes nada se resiste a su paso es decir como animando a que empujar cambios dentro de la iglesia esto termina después teniendo una relevancia muy importante por el impacto que tiene sobre las personas desafortunadamente digamos tenemos muchas resistencias en la iglesia con respecto al discurso de género hay digamos cosas muy explicables problemas que tenemos que enfrentar todavía pero yo digo el asunto de la relevancia del papel de las mujeres en la iglesia es un asunto que la iglesia no puede darse el lujo de soslayar más digamos yo lo digo en esta sede este con temor y temblor de no volver a ser invitado pero me parece a mí que tenemos que aceptar con un con una un cierto espíritu de contrición que seamos la institución que tiene relevancia internacional en la que hasta la fecha no hay ninguna mujer en ningún puesto de dirección y de toma de decisiones hay pasos que se están dando hay cosas que se están haciendo Francisco ha resultado una bendición también en esto pero hay un montón de cosas y que no tienen que ver sólo con la iglesia tiene que ver con la estructura cultural patriarcal que ha dominado durante mucho tiempo y eso nos va a dar trabajo a todos a hombres y a mujeres a deshacer en nuestra cabeza muchas cosas a rehacerlas a a provocar experiencias más igualitarias y que no tienen que pasar necesariamente por los esquemas gastados que hemos tratado antes ya ven ustedes que ahora con este el signo de la amazonía hubo tanto tanto lío por este yo me sorprendí de veras muy desagradablemente cuando el titular después de que sale el documento querida amazonía es que el papa no quiso asumir el asunto en realidad la discusión era totalmente otra pero no solamente era otra a veces nuestras propuestas pasan por digamos la consolidación en lugar de la destrucción del sistema de autoridad y de poder que se ha mantenido hasta ahora es decir como me decía una feminista que conozco allá de Mérida me dice yo estoy muy contenta me dice con que no se hayan hecho mujeres sacerdotes yo lo que quiero es que no haya sacerdotes me dice o sea claro refiriéndose no a que no haya ministros de culto sino a que no haya el poder manejado de la manera como se maneja clericalmente ahora es decir añadir digamos a las mujeres a un sistema clerical que está desgastado no parece ser mucha solución esto de todas maneras puede discutirse verá que yo estoy dando mis opiniones nada más pero a lo que me refiero es si efectivamente nosotros este asunto de la mujer es muy importante y es cada vez un reto más y lo ligo con lo otro yo no soy conocedor de la pastoral juvenil ni he trabajado mucho mucho en eso ahora gracias a la relación que tengo con la pastoral de pueblos originarios hay mucha inquietud porque haya reproductores de la sabiduría ahora los que trabajan en teología india están invitando mucho a las nuevas generaciones para que entonces eso me da gusto efectivamente hay una continuidad que es preciso garantizar en este terreno pero hay que decir que los digamos las preocupaciones están ligadas hay mucho alejamiento de jóvenes varones y mujeres a causa de que no hemos dado el paso para asumir el asunto de la mujer de una manera distinta dentro de la iglesia entonces van ligados una cosa con la otra si me parece que es un reto insoslayable para la pastoral social además para la pastoral familiar y otros pastorales pero para la pastoral social que se plantea que la iglesia pueda ser la ciudad puesta en lo alto de un monte como dice el capítulo 5 de Mateo es decir que brille con una manera distinta de vivir eso tendríamos que hacerlo de manera especial ahora respondiendo al reto de la igualdad de la mujer eso no me cabe ninguna duda y otro había levantado la mano sí este hablando de los retos que nos hace conciencia ahorita en este momento con este tema en cuanto a lo que hoy se llama la diversidad sexual se dio una pequeña disputa ahí en la asamblea diocesana unas señoras invitaban a que ayudáramos a promover estos grupos que se están haciendo de personas gay para atenderles pastoralmente y en controversia un sacerdote dice no eso no es lo ideal lo ideal es que se les atienda cada quien en su dentro de los grupos parroquiales integrándolos como parte de la comunidad porque separarlos sería como una segregación y sería una estigmatización o mi dilema un poquito es bueno así como hay grupos de novios grupos de esposos etcétera a lo mejor puede haber un material especialmente para este tipo de grupos pero mi pregunta es esta que opinión le merece que pros y que contras pudiera haber si como el asunto de la mujer este paradigma emergente de lo que ahora se llaman sexualidades no hegemónicas en el sentido que le llaman en las universidades etcétera estas digamos alternativas a la manera como se vivía la sexualidad es un reto que implica un montón de cosas aquí la pregunta concreta que tiene que ver digamos con si la aproximación metodológica para la acogida de las personas homosexuales gays y lesbianas o la diversidad sexual en la iglesia ha de ser atenderlos por grupos particulares o digamos acompañarlos junto con el conjunto pues es una cosa que a lo mejor puede discutir si a lo mejor no es una cosa absoluta puede ser que en unos casos sirva una metodología en otro caso otra lo importante a mí más que la metodología tiene que ver con que trabajemos para que la comunidad cristiana se vaya siendo cada vez más sensible de que tiene que ser acogedora con las personas de la diversidad sexual y esto para hacerlo no necesitamos ningún progreso más de la doctrina bastaría con la carta de 1980 y qué fue 86 creo de la colección para la doctrina de la fe de la carta dirigida de los obispos que pone expresamente el deber de la comunidad cristiana de ser acogedora de no promover discriminación de aceptar etcétera entonces ahorita en ese sentido me parece paradigmática la posición de James Martin este jesuita que este que ha sido muy apoyado por el Vaticano en este trabajo que hace y que en ese su libro construyendo puentes pone maneras muy concretas como sin renunciar a lo que todavía seguimos manteniendo que no sabemos si va a seguir así o va a cambiar pero aún en la situación en la que estamos podríamos tener experiencias de acogida este que permitieran que las personas de la diversidad sexual se sintieran acogidas en la comunidad cristiana este aún cuando sigamos considerando que su situación este no es necesariamente regular este como estamos haciendo el esfuerzo con los divorciados vueltos a casar como tenemos que dar muestras de una iglesia compasiva con respecto a esto de la metodología pues mira yo he escuchado he trabajado en algún tiempo con gays y lesbianas he escuchado opiniones a favor y en contra de cada uno de los métodos lo mismo se dice por ejemplo con respecto al asunto de género algunos varones están un poco molestos porque las marchas de mujeres son sólo de mujeres bueno les da la gana de hacerlo sólo de mujeres porque tenemos que decirles cómo tienen que hacer sus marchas entonces deshacer esto el mandato masculino es trabajoso y en esto también ocurre a lo mejor lo que hay que hacer es ofrecer la oportunidad de que las mismas personas católicas de la iglesia sexual vayan vayan opinando hay ya grupos organizados algunos de ellos en relación con obispos y con presbíteros que los acompañan hay esta red que la llaman arco iris de grupos de personas homosexuales cercanas a la iglesia que quieren retomar su vida de iglesia a lo mejor ellos van a darnos un poco más la respuesta en el sentido de en qué ocasiones es a lo mejor es conveniente en alguna ocasión hacer un retiro específicamente para ellos pero cómo hacer para no descuidar que su inserción en la comunidad no los haga un grupo aparte y discriminado sino que todos sabemos que en nuestros coros en nuestros grupos de catecismo hay personas gays y lesbianas lo sabemos aunque a veces no lo digamos cómo hacer que se sientan acogidos o sea es una tarea digamos bastante amplia yo creo que no hay en eso una una sola fórmula no no digo no hay que casi siempre nuestro problema es cuando hablamos de métodos terminamos calificando uno como el bueno y otro como el malo no necesariamente tiene que ser así hay ocasiones en que puede ser que haya reuniones específicamente para diversidad sexual otras ocasiones en que sea resaltar su presencia en medio del conjunto creo que hay que variar la cosa lo importante me parece a mí que es la actitud y todavía nos falta un poco para eso muchas gracias agradecemos al padre Raúl Hugo por esta tarde bendita de contactarnos con la palabra esta manera de sentir la presencia del señor en nuestras comunidades gracias padre gracias a ti muy iluminados gracias por todo adiós muchas gracias aquí nos damos la mano va a ser políticamente incorrecto nos damos muchas gracias gracias